Los huevos de Lampe, tal y como indica el titular que tienen al pie de sus pantallas, terminaron salvando a Bolívar en su presentación que tuvo jugando en la capital del estado por la primera fecha del torneo clausura del fútbol boliviano. Y es que es desde todo punto de vista plausible la presentación que tuvo este lungo guardameta del cuadro celeste. Y más aún sabiendo que independiente en este partido, como muy pocas veces en su historia, se animó a arrinconar prácticamente a Bolívar. Lo acorraló durante gran parte del compromiso y eso hizo que sobresalga la figura de Carlos Lampe, tal y como lo hacía en sus mejores momentos defendiendo los colores de la verde. Es más, me animo a decir que en esta presentación que tuvo Lampe en la víspera, jugó uno de sus mejores partidos vistiendo la camiseta de Bolívar. En este compromiso prácticamente Lampe mostró alma, vida y corazón. Y no solo eso, también puso los huevos. También puso los huevos de forma textual y enseguida vamos a corroborarlo con unas imágenes que hemos preparado para todos ustedes. Y obviamente esta presentación también iba a tener reacciones por la buena participación del Lampe en el partido. Y precisamente esta gran presentación hizo que el presidente de Bolívar, escúchelo bien, Marcelo Claure ponga un curioso mensaje en sus redes sociales que también lo vamos a revisar en este video. Pero antes de ahondar más en el tema, a continuación les voy a presentar las imágenes en específico que hicieron que Carlos Lampe se convierta prácticamente en el salvador de este compromiso en específico y el gran artífice para que Bolívar se lleve los tres puntos jugando en la capital del estado. Tienen en sus pantallas el penal que cobró el árbitro casi finalizando el primer tiempo para Independiente, lo patea el Churri Cristaldo y Lampe logra de forma correcta despejar esa pelota. Pero si lo vemos más detenidamente después del derechazo que pega el argentino podemos apreciar con qué parte del cuerpo termina despejando esa pelota Carlos Lampe. Lo vamos a ver una vez más y vamos a detener la imagen. Miren, mamita querida, le dio en los huevos. le dio en los huevos esa pelota y qué iba a pensar con esta acción Carlos Lampe empezaba a firmar la garantía para que Bolívar saque los tres puntos jugando frente Independiente. y esta jugada simplemente sería una de las tantas tapadas que tuvo Lampe ya que el plantel capitalino puso toda la carne al asador en cuanto ofensiva. Simplemente para señalar algunos nombres. El paraguayo naturalizado Juan Godoy que jugó un buen partido era un dolor de cabeza para la defensa. También estuvo Tomás Santos el brasileño el mismo Jonathan Cristaldo o el extremo que ensayó el argentino Francisco Gatti que también entraba como Pedro por su casa cuando quería y cuando así Independiente se aproximaba totalmente al arco celeste. Aparte de esto hay que indicar que la defensa de Bolívar hizo una muy bajita presentación. Tanto el ecuatoriano Ordóñez como Jairo Quinteros que a la postre sería quien convierta esa situación para que Independiente tenga el penal le dieron el protagonismo al guardameta Carlos Lampe que nadie va a negarlo. dio la vida en este partido para que Bolívar consiguiese los tres puntos. Pero ¿qué es lo que dijo Marcelo Claure? Un mensaje que fue lo que más llamó la atención una vez culminado el partido en Sucre. Vamos a verlo en la siguiente pestaña esto es lo que publicaba Marcelo Claure específicamente en su Twitter ahora conocido como X. Lampe puntos suspensivos que huevos le dice Marcelo Claure Obvio sin el contexto necesario el mensaje hasta puede malinterpretarse malentenderse pero ya sabiendo lo que había pasado en el partido de Bolívar vemos que tiene toda la razón y Carlos Lampe termina siguiéndole el juego porque le responde este mensaje a Marcelo Claure qué es lo que dice Carlos Lampe en sus redes sociales lo tienen también en sus pantallas así le responde el guardameta celeste a su presidente menos mal ya tengo tres hijas presi le dice Carlos Lampe y además termina su mensaje con lo siguiente y es muy gracioso y hasta paradójico y creo que está cerrada la fábrica le dice Carlos Lampe en referencia al riesgo que corrió al tapar ese penal prácticamente con los huevos porque así lo tapó Lampe y así le dio gran parte del triunfo a la Academia Celeste Paseña que comienza con pie derecho este torneo clausura pero pero que es lo que dijo al culminar el partido Carlos Lampe vamos a revisarlo en el siguiente video porque también declaró ante los medios ya que fue la figura del partido y tenía mucho más que decir Carlos Lampe que este mensaje con el cual respondió de forma graciosa al presidente de Bolívar vamos a escuchar a continuación a Carlos Lampe y enseguida cerramos el video bueno contento por el rendimiento por poder aportar a mi compañero todo el primer tiempo creo que sufrimos bastante nosotros nos caracterizamos por ser un equipo asociativo y la verdad no se podía con la cancha hoy ni para ellos ni para nosotros eran más ataques directos y bueno perdíamos muchas pelotas y ellos aprovechaban muy bien las situaciones de goles que tenían para terminar la jugada con situaciones muy claras de gol y bueno eso yo creo no más que todo hoy teníamos que sacarlo el partido Flavio hizo seis cambios cinco y bueno eso es la mitad del equipo entonces teníamos que estar todos a la altura para nosotros no es más importante la Libertadores hoy en día hoy en día el partido más importante era este que teníamos que ganar contra un rival duro difícil que tiene tres puntas incómodos que laburan todo el partido que corren para todos lados y era sacarlo este partido para empezar bien el torneo que para nosotros también es importante así como la Copa Libertadores me encuentro muy bien en un nivel muy alto creo que lo siento que estoy dando la seguridad necesaria a mis compañeros cuando me exigen esto hoy me llegan una vez me ha tocado tapar esa pelota me llegan ahora no sé unas ocho pelotas más o menos y pude responder creo que eso me deja satisfecho con mi trabajo obviamente yo soy súper autocrítico con las cosas que no hago bien soy muy exigente conmigo mismo trato de mejorar algo que me haya faltado en algún partido todos los partidos los analizo las anoto las jugadas que tengo que mejorar y bueno más que todo no se trata de por ahí tomar mejores decisiones pero estoy muy bien estoy contento por eso porque creo que estamos hemos empezado ganando estamos muy cerca de clasificar octavos de final y eso viene muy bien en el ánimo de todo el grupo ahora un partido difícil haya sido duro si no hayamos podido ganar teniendo en cuenta que el miércoles nos enfrentamos contra un rival durísimo contra para mí quizás el mejor plantel de la Copa Libertadores en cuestión de nombres y y ahora recuperarse de la mejor manera que tenemos un viaje nos tocó viajar 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 hay que recuperarse para llegar bien a tu consideración ¿cuál fue la mejor tapada que tuviste en esta jornada? yo creo que un remate de Ati que patea y me la desvía a Anderson y se metía esquineada me estiro el hombro ahí un poco y la saco con lo justo y sale con lo justo entonces para mí de lejos esa porque fue la fue la pelota más difícil ahí lo tienen esa era entonces la declaración de Carlos Lampe que seguramente después de este penal ahora va a tener que hacer trabajos de recuperación sobre todo para reparar la fábrica esperemos que Carlos Lampe siga mostrando este gran nivel para así no solo aportar a su equipo sino también aspirar a ser el guardameta titular de la selección el siguiente paso para Lampe será hacer una gran presentación en ese difícil partido que tiene Bolívar enfrentándose a Flamengo en el Maracaná le deseamos todo lo mejor a este gran portero nos alegramos mucho que esté recuperando su nivel pero tiene que ser constante para así no solo regalarle como lo decía alegrías a su equipo sino también a toda la población boliviana pero dijo un mensaje más el presidente de Bolívar Marcelo Claure aprovechando el buen humor que tenía por la victoria que consiguió Bolívar en Sucre esto es lo que dijo Marcelo Claure ojo con este detalle esto parece más una indirecta hacia el presidente de la federación boliviana de fútbol Claure le dice hoy la polera Suzuki que es el sponsor de Bolívar le ganó a la polera UTB y pone por ahí si alguien lo entiende un emoticón de una carita con asco la UTB es el auspicio que gran parte de los clubes en el contexto nacional tiene al centro de sus camisetas y fue el meollo de una controversia en la que se involucraba al presidente Fernando Costa donde se decía que él manejaba la liga ya que al ser administrada la UTB por su familia muchos pensaban que esto por ahí podría ligarse para ir en su contra es el mensaje que dejó Marcelo Claure en sus redes sociales pero lo más gracioso es esa respuesta que una persona le dio y recibió muchas reacciones en las redes sociales que es lo que dice este perfil de nombre Luis Yucra le dice oye tranquilo yo estudio en la UTB y soy hincha del Bolívar le dice paradójicamente a Marcelo Claure que además tuvo otra respuesta ya en su momento donde se subía una foto en la que se corroboraba que la UTB en su momento también auspicio a Bolívar pero bueno quedará para la anécdota al igual que el mensaje que es bastante curioso que le dejó a Lampe en las últimas horas ¿qué es lo que opinan ustedes? estaré atento a sus comentarios gracias como siempre por acompañar el canal ya lo saben mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano Dimeglio y serás tu una próxima oportunidad gracias